al darle ese nombre de Lega y es una bendición para el que la conoce que es una chica de pierna tranquila y está celebrando 15 años aplausos 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 de una manera especial ayer los jóvenes celebraron ahí en la amistad y en la relación que tienen con ella hicieron un festejo pero de manera especial alegra que vemos la bendición que has tenido a través de tus padres de tus abuelos si nosotros recordamos bien a la hermana Ludi la hermana Ludi Vina Puente ella es la nieta de Ludi y hubiera querido también estar hermano Ludi hoy pero se le dificulta mucho su vida podemos decir muchas cosas alegra que seguramente has oído desde que eras una niña pero de una manera especial Marta y yo queremos regalarte esta Biblia en nombre de toda la iglesia queremos darle gracias a Dios por tu vida porque has sabido mantenerte creyendo en Cristo en medio de muchas dificultades en medio de muchos retos para tu fe y oramos para que así te mantengas la verdad es que quien ha sabido vivir en medio de los retos de los conflictos ahí que se presentan luego y mantienes tu fe en Cristo vas a encontrar muchas cosas pero sobre todo una madurez para tu corazón para tu carácter persiste en eso solamente quiero recordarte como dice la escritura y que esa sea la dirección para tu vida la Biblia de Dios poderosamente dice detrás y delante me rodeaste y sobre mi pusiste tu mano es como el concepto de Dios de vivir encapsulado en sus manos a más retos en la vida no te muevas de ahí con más expectativas de lo que quieres hacer de tu vida de ahí no te muevas detrás y delante me rodeaste y sobre mi pusiste tu mano y esa cápsula se llama Jesucristo crece en la fe en Cristo y obedece a tus padres ahí está Iván también a tu madre y a tu hermano también a tu hermano a tu hermano también ayer vi allá y yo lo cargué allá Lía 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 y ahora te toca cargarme tú San Elena quieres venir a orar por Alegra y puestos nosotros en pie vamos a dar una reverencia a este momento en que a esta chica se le intervienda los hermanos de Dios a este lado estoy emocionada porque no puedo decir que cargué a Alegra pero nos amamos mucho hemos tenido conversaciones delante de Dios muy hermosas y las palabras que di cuenta el pastor delante de ti me rodeaste ha sido una de las conversaciones que amamos delante del Señor Alegra y estoy aquí para agradecer a Dios para orar con ustedes como Iglesia por la vida de esta hermosa joven creación de Dios como usted y como yo Padre te damos gracias amado Señor Jesús por tus brazos hermosos de amor alrededor de tu hija negra y gracias por encaminarla hasta esta etapa de su vida porque damos el amor y el cuidado majestuoso alrededor de los que tú has creado como los que estamos aquí pero hoy queremos engrandecer tu nombre por tu salvación en Cristo para negra por los planes hermosos preciosos que tienes para ella en el camino de Cristo y en las promesas que tú le has hecho andar bendice esta joven sobre la bendición en ella y que ella pueda proclamar esa gran bendición que eres para ella en su vida y en la de su familia oramos en tu nombre como iglesia amén podemos saltar